Tengo un buen amigo que no quiere trabajar Solo el fin de semana se levanta pa' bailar Pasan por estos cuates un chiflido en la señal Como dice Celia Cruz, tu vida es un carnaval Y todas las mañanas no se quiere ni bañar Por eso esta canción se la voy a dedicar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro le acuerdan el salmón No le gusta el trabajo, solo quiere contorrear